Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Esta semana publicamos el balance del sector avícola al primer semestre del año y con datos recogidos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Se detalló que la producción de pollo y huevo para plato creció en un 4 y 3% respectivamente. Esto se reflejó también en el valor del sector, el cual en su conjunto alcanzó los 5.500 millones de dólares, 27% más que en 2021. Delegados de 10 empresas cárnicas mexicanas, en conjunto con la OCETIF, participaron en Irlanda en un foro que focalizó las necesidades de esta industria, pero con una visión de género, en donde Mónica Genod-Marcanff, directora operativa del organismo, enfatizó la necesidad de crear grupos ad hoc con una visión en tópicos relacionados al cambio climático, la crisis laboral y las nuevas demandas de los consumidores. Esta semana, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, platicó en tres minutos con el GCMA acerca de la estrategia del gobierno federal para contener los precios en la canasta básica, y adelantó que se ve viable un PASIC 2.0 que incluiría nuevos productos y, a su vez, una nueva oportunidad para el bolsillo de los mexicanos. Durante un plebiscito popular, los ciudadanos suizos votaron en contra de prohibir la actividad pecuaria intensiva en ese país, una regulación que, de acuerdo con organismos productores, habría impactado negativamente en el suministro de alimentos y los precios al consumidor. Alltech informó que incorporaron a su capital humano a Tara McCarthy, quien con más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria irlandesa, atenderá los rubros relacionados a la visión de un planeta de abundancia. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.